Buen día, ¿cómo les va? Qué placer saludaros. Estamos aquí en el predio de 6A, esperando por la práctica de Boca. El domingo, el conjunto de Jorge Almirón va a visitar a Gimnasia Esgrima La Plata. Luego, jugará por Copa Argentina el 20 de julio en el Estadio Madre de Ciudades, a las 21.30 contra Barraca Central. Almirón, como el Consejo de Fútbol, aguardan por los refuerzos y es muy probable que se concrete la primera llegada. Lucas Hanson, después avanzan por Lucas Blondel y esperan que Cavani se desligue, se desvincule, quede libre de Valencia para que finalmente pueda arribar al conjunto senense. También están detrás de un central y de un generador de juego, de un mediocampista de juego. Hay que estar atentos porque probablemente empecemos a saber a quiénes están negociando. Sí, sí, sí. Acá, un grado.